El maltrato que hay termina quitándose la vida. Nos estás escuchando, Viviana, muchas gracias por atendernos. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Contanos un poquito quién era tu hija y lamentablemente por qué estamos charlando acá. Bueno, mi hija tenía 17 años, una chica increíble, estudiosa, buena hija, buena compañera. Y lamentablemente tomó la decisión que el 23 de mayo se pegó un tiro en la cabeza. Dejó cuatro cartas en Instagram explicando por qué lo hacía. Y bueno, estoy destrozada. Vos sabés, Viviana, que yo veía el video que hiciste, que en este momento estamos viendo en pantalla, en donde estás vos leyéndola. Sinceramente, no pude evitar las lágrimas al escucharte, se me partió el corazón. Y lo primero que atiné a hacer fue escribirle a la gente del municipio de Lomas de Zamora, que fue ahí donde se radicó la denuncia, ¿no? Sí, sí. Está en la UFI número 4 de Lomas de Zamora. Bien. ¿Y qué es lo que te dijeron? ¿En qué estado se encuentra? ¿Alguien del municipio se acercó? La verdad que sí, que tengo mucho apoyo. Ahora, casualmente, el viernes este tenemos que ir de vuelta al juzgado. Y bueno, hay que esperar que lo citen al papá y a la señora. Bien. Entonces, ¿tuviste respecto a la comisaría? Sí, en el juzgado. Bien. La verdad que sí. Yo solamente pido justicia por mi hija, porque es tremendo lo que cuenta mi hija que le pasó. ¿Qué tal, Viviana? Franco Pozo te saluda. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cuáles fueron los motivos que la llevaron a Agustina a tomar esta decisión? Bueno, mi hija cuenta que sufrió violencia psicológica y física cuando estuvo con el papá, por parte del padre y de la señora. Y cuenta mi hija que a los 10 o 11 años el papá, supuestamente, intentó abusar de ella y sufrió mucha violencia física por parte de la señora. Mi hija hoy, con 17 años, lo contó. Y en la carta te pedía disculpas a vos por haber sido, por haberte tratado como te trató y pidiéndote que sigas con tu vida, ¿no? Sí. Ella en ese momento te daba algún indicio de algo, te contaba algo, o simplemente era algo que ella ocultaba. Mi hija tiene dos hermanas por parte del papá, que no son hijas mías. Entonces ella siempre sufría por ese tema, porque tenía miedo que les pase algo. Obviamente yo no sabía de qué me estaba hablando, porque nunca lo contó. Pero solo una vez me dijo mamá, fijate por mis hermanas y vos vas a hacer justicia. Y no le entendí. Yo le dije, ¿querés que hagamos una denuncia o algo? Y me decía que no, que ella tenía su tiempo, pero sin contar lo que le había pasado. Solamente me contó que la señora del papá le pegó varias veces. Entonces yo quise hacer la denuncia y ella me decía que no, que espere, que tenía su tiempo. Pero jamás contó lo que dejó escrito, nunca. Y ahora me doy cuenta de por qué, ahora que habló. Hablando de esto, el padre de mi hija tiene una hermana, única hermana. Y fue gracias a ella que me enteré de lo que había pasado. Porque ella vino una noche y me contó que a ella le pasó lo mismo. ¿Con su hermano? Con su hermana, sí. Claro, pero esto lo contó una vez que pasó lo de Agustina. No, me lo contó antes. Entonces yo fui, hablé con mi hija y me dijo que no, que no, que no, que nunca le había hecho nada. Solamente fueron golpes. Y volví a insistir y me dijo que no, que no había hecho nada. Y después bueno, pasó lo que pasó y lo dejó escrito. ¿Entonces no se hicieron denuncias previas? No. De ningún tipo, claro. Ni de parte de ustedes, ni de parte de la hermana de... No, la hermana se ofreció para salir de testigo en el juzgado. Porque ella en el juzgado contó que fueron dos veces. Cuando era chica y después cuando nosotros nos habíamos separado. Y yo no sabía. Claro, o sea, la hermana de tu ex esposo, o sea, del padre Agustina, abusó o habría abusado de su hermana. Sí. Bien. Tampoco lo sabíamos. Recién ahora habló la señora. Agustina, ¿tiene hermanos de parte tuya, Viviana, o era hija única? No, tiene un hermano. Y el hermano, ¿sabía algo? ¿Las amigas sabían algo? ¿El hermano...? El hermano no, porque no tenemos relación con mi otro hijo. Solamente cuando ella contó que la señora le pegaba, mi otro hijo no le creyó. Fui la única que le creyó. Entonces, no teníamos relación por ese motivo. Las compañeras y las amigas sí sabían de los golpes, de cuando ella era más chica. Pero del supuesto abuso, solo una compañera que mi hija confiaba todo, a ella sí se lo contó. Una compañera del colegio. ¿Y ella nunca decidió contar nada o al mismo tiempo sabía de la decisión que estaba procesando internamente Agustina? No, tampoco. Y de alguna manera, ¿ella se entiende o se encuentra una explicación de por qué decidió...? O sea, ¿cómo llegó a tener la posesión de un...? Mi hija se pegó el tiro el 23 de mayo, que fue el cumpleaños de la señora del padre. ¿Y de dónde sacó el arma, Viviana? ¿Se sabe? Era un arma que nosotros teníamos en casa. ¿Y fue un motivo por el cual, para tratar de que esto haga justicia con ellos, o se sabe, o se está en algún lado escrito por ella, que ella decidió terminar su vida porque no pudo soportar más esto, o simplemente para que se...? Dejó cuatro cartas en Instagram, o notas, no sé cómo decirte. Las que leíste. ¿Cómo? Las que leíste en el video. Sí, las que leí las tengo, las bajé en papel y las entregué en el juzgado. Bien. ¿Y qué responsabilidades de parte del gobierno de Lomas de Zamora crees que hay? Me refiero a la falta de atención, a... La contención. Mira, yo no puedo decir nada porque en la parte de Almirante Brón se portaron muy bien, me llamaron, me acompañaron a los juzgados. Yo no puedo decir nada. Acá el responsable son dos personas nada más porque le arruinaron la vida a mi hija. Claro. Claro. ¿Qué es lo que vos esperás de todo esto, Viviana? ¿Cuál crees que sea la solución? Yo quiero que se haga justicia. Mi hija, si ustedes tienen las notas, me pide mamá hace justicia. Y además hay dos nenas menores todavía que viven con el matrimonio que la verdad no sé cómo están, si les pasa algo, no sé. Eso era lo que mi hija estaba preocupada. Yo solamente quiero justicia. Y a mi única nena, 17 años, tenía planes para estudiar en la facultad, reviene en el colegio, era una hija increíble. Y Viviana, ¿por qué hizo, por qué tomó esta decisión? No lo sé. No lo sé porque nosotros hablábamos mucho, teníamos una muy buena comunicación, jamás me lo contó. Fue enterarme al otro día de por qué lo hizo. Es terrible. Es terrible. Esto pasó cuando ella tenía 11 años. Claro. Fueron muchos años de cargar con ese peso y no poder, claro, un proceso muy largo y no poder, o no tener por ahí la fuerza de contarlo o de exteriorizarlo mediante alguna denuncia tal vez, o contárselo a alguien y que alguien le dé una mano. En eso también creo que tenemos que tomar conciencia como sociedad. Sí, en eso yo creo que el municipio, más allá de estar con vos, Viviana, una vez que sucedió esto, debería haber cuestiones en donde uno puede prevenir este tipo de situaciones, ¿no? Sí. Y con tensión, ¿cómo... Agustina, ¿dónde decidió tomar esta decisión? ¿Fue en tu casa? ¿La encontraste vos? ¿Cómo...? En mi casa, sí. ¿Y la encontraste vos? Sí. Ay, Dios mío. Yo estaba, tengo un negocio, estaba atendiendo y cuando escuché ruido fui a ver a mi hija. Ay, Dios. Ese día no había clase. Viviana, no sé si tenés algo más para decir, para que te escuchen o algo. Yo solamente pido justicia. Necesito que en el juzgado, por favor, se muevan, porque seguramente debe haber otras chicas más pasando por esto. Que se haga justicia, nada más, para que mi hija pueda descansar en paz, porque ya no está más ella. A mí me arruinaron la vida, era mi única hija, era mi única nena. Viviana, ella está con vos. Ella está con vos, te está acompañando y lamentablemente tuvo que tomar esta decisión y es muy probable que haya sido para salvar a sus hermanitas. Así que... Puede ser, pero ella ya no está conmigo. Está con vos. Yo necesito justicia. Está con vos, está con vos. Haceme caso que está ahí con vos y es la que te da fuerzas para estar hablando en este momento. Es la que te da fuerzas para levantarte todas las mañanas. Es la que te da fuerzas para que vos, junto con ella, pongan su granito de arena para cambiar este mundo de mierda que generan estos hombres para con las mujeres indefensas. Así que, haceme caso y créeme que sí. Está con vos y es la que te ayuda a que vos todos los días te levantes. Yo necesito que los citen al papá, a la señora, que es maestra jardinera y ejerció tanta violencia con mi hijo. Con mi hija nunca, todavía no los citaron. Están tranquilos. Y mi hija no está más. Y que hagan algo con sus hijas, ¿no? Sí, por supuesto. Viviana, estamos a disposición. Cualquier cosa te comunicas con nuestro productor para que podamos ayudarte en lo que consideres necesario. Muchísimas gracias. No, a vos y te abrazo muy fuerte. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Ahí estaba Viviana Ferreiro, madre de Agustina Roldán. Vamos a ver en este momento el video en el cual ella pide justicia y que, por favor, la escuchen. Porque ya Agustina no está con nosotros y quiere salvar a sus hermanas de estos hijos de puta que le cagaron la vida a ella y que le pueden cagar la vida a sus hermanas. Ya volvemos. Hola, mi nombre es Viviana Alejandra Ferreiro. Les quiero contar que mi hija el 23 de mayo se suicidó, se pegó un tiro en la cabeza. Dejó, con 17 años, dejó cuatro notas en Instagram donde acá explica por qué lo hizo. Quiero leerles, porque son largas, pero les voy a leer una parte donde ella deja escrito. Vos, papá, no te quedás atrás. Dejaste que ella me maltrate a tal punto que un día me partió el labio. Esto se refiere a la señora del padre, Verónica. Y me dejó un ojo hinchado con tan solo 10 años. Nadie me creyó. Ella me hacía callar para que vos no te enojes con ella. Ella me culpaba de todo. Y vos venías cuando yo te iba a saludar, me tirabas al piso con el cachetazo que me dabas. Un día cuando ellas se fueron al cumpleaños de Luciano, un vecino de enfrente, y su mamá se fue al centro de jubilados, vos estabas acostado, me llamaste. Recién empezaba el noticiero de las 20. Me hiciste acostar adelante tuyo pegada a vos. Yo muerta de miedo. Me hiciste que te dé dos besos cuando reiteradas veces te dije que no. Prácticamente me obligaste. No me acuerdo qué pasó después porque se me nubló todo, de todo por el miedo. Pero me acuerdo que me tocaste. Sí, me abrazabas a tal punto que no podía moverme hasta que por fin pude salir. Y me encerré en el baño rápido, llena de miedo. Nunca tuve tanto miedo como en ese momento. Vos te levantaste y yo me puse atrás de la puerta bloqueando el paso si querías entrar. Pero no me fijé a dónde ibas por la puerta porque no se cerraba del todo y se podía ver un poquito para afuera. Me fuiste a hacer una chocolatada seguro para compensar lo que me habías hecho. Me preguntaste qué hacía tanto tiempo en el baño. Te dije me voy a bañar. Me preguntaste, ¿querés que te bañe? Yo, y te pasé el jabón, y te pasé el jabón como cuando eras chiquita, 11 años tenía. Me estaba empezando a desarrollar. Y no era normal que un padre me diga eso. No, nunca más me lo voy a olvidar. Hijo de Yuta. Me enteré que hubo dos víctimas más. Pero ellas ya van a contar. Ellas cuando lo consideran necesario. Acá, en esta parte, dice, papá, Vero, a ustedes va lo que hice. Me arruinaron la vida, loco. Mi mamá trató años que yo me ponga bien, pero nunca lo pudo superar. Ella aguantó humillaciones de parte mía. Maltratos, robos, y todo lo que se puedan imaginar, porque soy una loca de mierda. Y ella solo quería mi felicidad. Que nunca aproveché. Gracias y perdón por todo, mamá. Quiero que sigas adelante por Dios. No dejes de ir a los lugares que te hacen bien. Yo voy a estar con vos siempre. Estés donde estés. Voy a estar ahí con vos. Y voy a descansar en paz cuando desenmascares a este hijo de la mierda. Espero que nunca te dejes pisotear por ningún hombre. Sos una mujer libre, fuerte, luchadora, hermosa. La mujer más hermosa que conocí. Te amo con mi vida. Y espero que me puedas llegar a perdonar. A vos, Guille, también. Gracias por todo. Fuiste el papá que no tuve. Y gracias por todo lo que hiciste por mí. Los amo mucho a los dos. Gracias por hacerme feliz. Todos los días. Perdón. Es que estos demonios me arruinan la cabeza. Mi hija dice estos demonios al padre. Y a la señora del papá, que es maestra jardinera. Mi hija tenía 17 años. Se pegó un tiro en la cabeza el 23 de mayo. El día del cumpleaños de esta mujer. Yo solamente necesito hacer justicia. Está todo denunciado. El AUFI número 4 de Lomas de Zamora. Por favor, necesito justicia para que mi hija hoy descanse en paz. Porque con 17 años le arruinaron la vida. Hoy está en el cementerio de Calzada. Muchas gracias. Estás escuchando Fondo a la Derecha. Estás escuchando Fondo a la Derecha. Por realpolitik.fm Estás escuchando Fondo a la Derecha.